El Ministerio de Educación Pública continúa en coordinación constante con la Comisión Nacional de Vacunación y la CAA Costarricense Seguro Social para la determinación de personal correspondiente al Grupo 3 en procura de acelerar su vacunación. El pasado 22 de abril, la ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro, solicitó revisar la posibilidad de adelantar en la programación de vacunación contra COVID-19 al personal de los centros educativos a fin de complementar los esfuerzos para dar seguridad a las diferentes comunidades educativas. La Dirección de Vigilancia a la Salud del Ministerio de Salud respondió el pasado 4 de mayo expresando que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tomó el acuerdo de solicitar un listado para hacer un análisis más detallado, por lo que requieren conocer cuántos de estos docentes presentan alguna comorbilidad y se despide manifestando que la comisión queda a la espera de la lista de docentes para su respectivo análisis. El viceministro administrativo Steven González se encuentra en coordinación con la Caja de Seguro Social en lo referente a la información del personal destacado en centros educativos, diferenciado entre personal docente y administrativo, esto con el fin de construir de manera conjunta el listado final con las respectivas comorbilidades para que sea facilitado a la comisión de vacunación. El traslado de información a la caja se hace en un formato para mantener la seguridad de la data. Lo anterior se enmarca en la protección de los derechos superiores a la salud y la educación y de lo dispuesto en la Ley General de Salud y el Código de Educación, la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento, sus datos personales y su reglamento.